Hey yo, all right, llévala Me gusta Rosa, que cosa, cosa, ella me deja que no se pone celosa Me gusta Juana, abaná, abaná, porque ella solla con el salón de la fama Me gusta Chuchi, su cuchi, cuchi, pero es nipona, pero es paga, es su chí Me gusta Nena, que está bien buena, todos los días terminamos con la nena De los cientos de mambo, 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 mambo Acá la pie con la heridenita del hurriendo de los santos Pidiendo que te toque mambo, yo no quería mambo Mambo, mueve la cintura que la pierna, pero si tú no querías mambo Mambo, con las manos que en el aire no me digan que tú no querías mambo Mambo, mueve la cintura que la pierna, pero si tú no querías mambo Me gusta Lola, ey, hola, hola, que ella siempre se viste a la moda Me gusta Noma, sí, sí, Noma, Noma Mi nita fránica, donde quiera la forma Me gusta Lucy, como se Lucy, con sus conversas y escuchando music También me gusta Asunción Me gusta que le toque el corazón Siempre se viste a la moda Como, como, con las manos que en el aire no me digan que tú no querías mambo Mambo, mueve la cintura que la pierna, pero si tú no querías mambo Mambo, mueve la cintura que la pierna, pero si tú no querías mambo Mambo, con las manos que en el aire no me digan que tú no querías mambo Mambo, mueve la cintura que la pierna, pero si tú no querías mambo Mambo, mueve la cintura que la pierna, pero si tú no querías mambo Ambo Música Sálame recogiendo Aún siempre mambo Gana de volar y llenar y corriendo en los sangos Pidiendo que te toques mambo, dice Tú no querías mambo Mueve la cintura de la tienda que son Tú no querías mambo Con las manos que en el aire no me digan Tú no querías mambo Mueve la cintura de la tienda que son Tú no querías mambo Música Música ¡Vamos! ¡Ahhh! Mambo